señores y cómo están señores esto es un cable de sonido de los chinos que solamente de alar lo se parte el pedazo miren fue la gente en el karaoke el flow viene como todos los micrófonos con tres terminales para el micrófono pero los equipos son monofónicos chiquen que nada más tiene dos cables uno en este terminal y otro en otro terminal el terminal del medio lo dejan vacío nulo es decir el número 3 nada más trabajan con el 1 y el 2 esto para mi gente de electrónica de sonido cuando vayan a utilizarlo en equipo estéreo no le funciona chequen que el plug canon que trae es monofónico no estirio el cuadro si le ha gustado el vídeo del enlace suscribanse a mi canal activa la campanita que le sigo trayendo sin número de cosas pero por favor cobren un chismán chino y mándenlo un cablecito que no sea eso porque hasta un calcetín un pantaloncillo sirve más que ese cable de acuerdo señores hasta la parada señor ¡Gracias!